mis hermanos quiero contarles que hoy ando en san jose el naranjo ya sé ya sé soy en los naranjos qué ricos el clima estamos a 21 a 21 está la temperatura aquí está rico saben que algo que si no mucho aplaudo yo cuando hicieron esas calles es que nos dejaron mucha acera entonces uno tiene que andar con mucha precaución vamos a pasarnos pero hay que tener un gran cuidado les cuento que hoy ando en los naranjos y aquí está rico está rico rico el clima vamos a ver si nos comemos una pocosita hola cómo está bien 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 con frío está rico vamos a ver si eso es lo único lo único malo es eso de que hay que tener precaución ahorita vamos vámonos qué hay aquí yuca 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 rígula que ya vamos a pasar aquí está la rígula gracias vamos a rezar aguacates mangos panades mamones vamos a ver si da un poco de miedo vapor ay 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 están las florcitas un buen ejo entonces les cuento que hoy andamos aquí en los naranjos caminando conociendo un poco todo aquí el pueblo gracias mira cuántas plantas ve que barbaridad aquí para darse gusto lo único que hay unas que son de lo helado y otras que son buenas gracias gracias esa es de aquella mira de la que se extiende está bien bonita y ese del clima helado también se da en el clima todo clima de más de sombra si aquí están las fresitas mira esta sí definitivamente te lo helado qué bonita eso sí y ese cuánto en cuanto pues a esto eso le cuesta 3 dólares cuando regresemos de comer puede ser que cuando regresemos ajá sí y este es de lo helado verdad qué bonita es así el caliente tiene que estar entre sol y sombra sol y sombra es que hay variedad de flores bonitas para el heladito cuáles de sol está está y está como 2.50 mira esta también ese moradito está bonito mira esta qué chula esta blanquita sí me gusta y hay unas también que le dicen simpáticas que son de salvo simpáticas y el precio así como es de 3 de 3 no hombre qué bonita hasta 2.50 la puedo dejar esta junto con la gera con la otra 2.50 cifras son vamos entonces vamos a ir a comer y después vamos a regresar muchas gracias está la miel ahí está colorita 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 a esta esta es chula qué barbaridad no no nosotros nos emocionamos cuando vemos florcitas por la